¡Vámonos! Me sabe a humo, me sabe a humo ¡Los cigarritos que yo me fumo! Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo Cuando estoy contigo, fumo sin cesar, que yo no sé el motivo de tanto fumar Tú tienes la culpa, que yo fume tanto Será como el humo, un fuerte abrazo Yo con un pitillo me siento feliz y mirando el humo me olvido de ti Yo con un pitillo me siento feliz y mirando el humo me olvido de ti Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo Me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo Dame el veneno que quiero morir Dame el veneno Que antes prefiero la muerte que viví contigo Dame el veneno Hay para morir Hay que adelantar contene Dame los ojos como la mora Si cuando sales a la calle que de cualquiera te enamoras Dame el veneno Que mira que eres presumido Que mira que eres presumido Hay que traje de los domingos Te lo pones todos los días Me sabe a humo, me sabe a humo, los cigarritos que yo me fumo Dame el veneno Dame el veneno Cante en el veneno La muerte que viví contigo Dame el veneno Dame el veneno Dame el veneno Hay para morir ¡Ese es bueno!